Concentración, pero por sobre todas las cosas el día de hoy, suerte para ambos, preparados y a la cuenta de 3, 2, un ratito, un ratito, así no estaban las tablas, las tablas las ponen como estaba, por favor, por favor, Diana, vamos, no se alteren las cosas, a la cuenta de 3, 2, 1, combate. Se va con todo, se va con todo Coto, se va con todo Ernesto, esta es la última competencia, la última prueba, acá se define el ganador del día, acá se define quién salva, a un competente más, se golpea Coto, pero continúa. Se cae Coto, se cae Coto, se está bastante adolorido, el equipo que gane, vamos a ver quién arma los 11 pisos, porque así le haría la posibilidad a ese equipo, voy a salvar a un participante más. Esta es la competencia más complicada y ponerla al final del día, toca la campana el equipo rojo, es el turno ahora de Paloma Fiusa, que está salvada, la salvó el público el día de ayer. Coto termina, tiene que tocar la campana y ahora sí, es el turno de la chata Diana, la capitana del equipo verde. Recordemos, Piero, que desde su casa pueden salvar a un participante más, pueden salvarlo ingresando simplemente a tupv.tv. Muy bien Paloma, muy bien Diana, Paloma, punto de terminar el segundo piso de la torre, de la torre más alta, que va a definir el día, va a definir al ganador. Parece que Paloma lo tiene, parece que termina y tiene que tocar la campana para que parta Mario Iribarren, por parte del equipo rojo. Chicos, no se mueran de la sintonía de ATV, porque ya viene la eliminación aquí en combate. Va Mario. Mario, y toma la campana Diana, es el turno ahora de Jenko del Río, le dicen despacio Mario, despacio Mario. Tercer piso está armando entonces, Mario, ya sabemos cómo es esta prueba, nada está dicho hasta colocar el último techito, el último techito y tocar la campana. Ya ha pasado en anteriores oportunidades, en la que casi estaba armada la torre, y por un error mínimo, se venía abajo. Va la China, va la China por parte del equipo rojo, que está bastante doblebrilla, creo que es más que evidente que tiene el problema en los hombros, y en este momento le está afectando bastante, pero también es evidente que quiere dar absolutamente todo por su equipo. Jenko termina, toca la campana. Concéntrese China, concéntrese todo el equipo. Vamos a ver, Alexandra trata de alcanzarla a la China, coloca entonces la primera viga, se va por la segunda. Cuidado chicos, debemos temblar un poco. Muy parejo el segundo. Va Alessandra Liao, tratando de alcanzar a la China Fabiane, que se va por la tercera columna, ahora sí va a colocar el techito de la torre, de la torre más alta. Y tocar la campana. Y campana para el equipo rojo, es el turno ahora de Zumba, Zumba parte para el equipo rojo. Zumba es uno de los que si no se salva, tiene que luchársela en la cinta. Ahora, imagina, si gana el equipo rojo, obviamente hay dos que quedan del equipo rojo. Podría salvar a uno, y el otro podría ser salvado también por el público, sé que vota a través de la pantalla de tutvv.tv. Lo mismo podría pasar con el equipo verde, así que depende de usted a quién salga. Toca la campana Alessandra Liao, en el caso del equipo rojo queda todavía Zumba y la China. Así es, vamos a ver si el equipo rojo gana, tiene la posibilidad de salvar a uno con el cierrenzo. Y si la coincidencia lo da, el otro también podría salvarse, en el caso del equipo verde, yo no sé. 4-5, quinto piso para Zumba, quinto piso para Zumba. Nico Ponce lo está haciendo bastante rápido. Nico Ponce lo está haciendo bastante rápido. Poco a poco se está cortando la distancia. A favor, detiene a favor el equipo rojo. Ahora sí, repite nuevamente Paloma, que se va por el piso número 6. Toca la campana Nico, uy, se le escapa. Se le escapa, toca la campana. Ahora sí, parte Débora. Ahora en la parte complicada, los pisos más altos, obviamente, que complicarían la situación. 1, 2, 3, 4, 5, se va por el sexto piso. A Lomas se va por el sexto piso. Débora. Ya viene el equipazo, después de llevar hasta 100 mil dólares. Me muero. Hoy, hoy viernes, ¿ah? ¿Te imaginas? Un poquito de platita, no le caen mal a nadie. Un poquito. Se le cae una pieza a Paloma. Se le cae la torre a Débora. Ay, 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 ay. Ahora, más que nunca, el equipo rojo tiene que estar muy concentrado y aprovechar ese error por parte del equipo verde. Vamos, chicos, nada está dicho. Empiecen de cero el equipo verde. Fuerza verde. Algo le dice Diana, no sé. Diana, no pueden tocar, no pueden acercarse de esa manera, Diana. Toca la campana. Paloma Fuse, es el turno ahora de Joshua. Vamos a ver si puede mantener la ventaja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se va por el séptimo piso. Joshua. Yo no sé si fue la invitada, o mejor dicho, porque no sé si lo que está haciendo Diana de gritarle de esa manera la va a poner más nerviosa o le va a dar tranquilidad. Se va Joshua por el piso. Número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? 7 u 8. 7, 2, 4, 5, 6, 7. Se está moviendo demasiado la torre del equipo rojo. El equipo verde está rezando para que el equipo rojo cometa un error, tal vez el mismo error que cometió Débora en su momento. Se está, no seas tosco, le dice, imagínate que estás en el asiento atrás de tu carro para que lo haga con cariño. Habrá una gente, algunas personas en el Facebook tiene explicación de lo que pasó con Giacomo. Y la respuesta es simplemente que Giacomo no vino. Y no justificó su asistencia. No justificó su asistencia. Ahí está. Su asistencia. Tota la campana. Ay, Dios mío. Estamos haciendo día de eliminación. Tan sencillo como eso. Combate. Y caracterizamos también por tratar de inculcar la responsabilidad, la puntualidad. Una aplicación más por parte de Diana Sánchez. Y lo que digo es, tal vez, la chata hasta ahora, la pequeña se da por el piso número 8. Vamos a ver si es que pueden mantener la ventaja, porque ahora el equipo verde nos está viendo bastante complicada. Va Simenita. Simenita le pide algún tipo de recomendación a Karen Dejo. Y Mario le dice, no le digas nada, tú puedes. Se veía venir. Y ahora la ventaja la tiene el equipo verde. Dios santo. Dios mío. Dios mío, pero que estaba en el piso 8. Tres pisitos más. Y ganaba la prueba y le daría la oportunidad de salvar a un combatiente. Y claro, solamente le quedaban dos. Así es. Debía que regresar y esperar de repente para que pasara la liga. Hoy otra vez. Vamos. Vamos, Simena. Hasta el final. Hasta el final. Mientras que Diana le da indicaciones muy de cerca a Débora, el equipo rojo opta por alejarse de Simena para tratar de no ponerla aún más nerviosa de lo que ya se encuentra hoy. Pierde de eliminación en combate. Vamos, chicos. Si te caes, te levantas. Si te vuelves a caer, te vuelves a levantar. Vamos, chicos. Recordemos, solo para hacer memoria, el equipo verde se le cae la torre cuando estaba armando el piso número 8, mientras que al equipo verde se le cae la torre mientras que estaba armando el piso número 7. Ahora saca un poco de ventaja. El equipo verde se le cae la torre, porque se está tomando demasiado tiempo, no se está dando cuenta. Todo lo santo. Recordemos, pero están empatados hasta el momento. El equipo ganador va a tener una oportunidad muy importante. Esa oportunidad de salvar a un integrante más de tu equipo. Acá es donde se ve el coraje, acá es donde se ve la concentración, acá es donde se ve el temple. El temple. La fuerza. La fuerza física como mental. La fuerza verde, así es. Son cosas que no se pueden evitar. Va Débora, tratando de hacerlo con calma, siendo consciente que tal vez tiene una pequeña ventaja. Ventaja que como ustedes ya han visto, puede cambiar en un segundo, porque la torre más alta es de esas competencias donde cualquier cosa puede suceder. Débora se va, ahora sí, por lo último. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Un, dos, seis, cuatro, cinco, seis. Y está armando el piso número seis cuando se le cae la torre. Y... La pieza que falta está sobre tu lado izquierdo, Débora. Mientras que Simena empieza a armar el piso número cuatro. Gracias, K. Se invierten los papeles en un momento. ¿Quién va? ¿Quién va? Toca la campana. Es el torre de Israel Drake, que se va por el piso número siete para el equipo verde. Y Simena, ¿por dónde va? Simena va exactamente por el piso número cuatro. Etención, que estrés. Y acá es donde también esperas el apoyo de tus compañeros. Lo escucho, no sé si, pelearse un poco o cruzar palabras con la China. Lo que pasa es que yo particularmente soy la idea de que si ya en el momento de la competencia no hay indicación que valga, ¿no? Me acaban de informar algo, Piero. Y ven que el día de hoy ya se fue, ya como, ya viene la cinta y no va a ser eliminado solo uno, sino más de uno. Más de uno significa dos, más de uno significan tres. ¿Cuánto van a ser eliminados el día de hoy? ¿Hasta dónde? A ver si la reina madre eliminar el día de hoy con patientes. Y hoy, por primera vez, se va a determinar mediante una competencia en particular, ya habiendo tenido todo el tiempo del mundo. Tocan la campana de Israel. Sexto piso, entonces, para el equipo, perdón, séptimo, para el equipo verde. Ahora va la chata llena para armar el piso número ocho. Para que el equipo rojo está en el piso dos, cuatro, cinco, se va por el piso número seis. Me preocupa ese piso número cinco. Me preocupa un poco. Vamos a ver, acá hay un reclamo que después vamos a verificar. Según Mario Uribarren, porque está repitiendo Diana, así que están todas. Se han dicho la gente, pero eso continúen, continúen. ¡Oh! ¿Qué pasó con Ximena? Se distrae Ximena y nuevamente se va a cero. Vamos Ximena, de nuevo. De nuevo, de nuevo. De nuevo, vamos Ximena. De nuevo, siga. No importa, se cayó, se vuelve a levantar. Son estas pruebas las que uno determina el temple y la fortaleza de las personas. Y ahora el equipo verde se invierte en los papeles y está en el piso. ¿Qué número? ¡Chuchú! El equipo verde va por el piso dos, cuatro, seis, ocho, octavo, piso número ocho, piso número ocho y Ximena empieza a armar el piso número dos. En esta ocasión, el equipo rojo reza para que el equipo verde cometa un error. Es el mismo error que ahora Morraldo lo cometió Ximena. Prepara Cotto. Está el piso entonces, número uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. La chota Diana toca la campana. Turno nuevamente para Cotto. Recuerda, son once los pisos. Capitana del equipo rojo le dice que se tome todo el tiempo que quiera, Cotto. Y ahora es, no, no, yo estoy pensando cómo puede terminar esto. Son exactamente las siete y cuarenta y siete de la noche. Viene todavía la cinta. En esa cinta veremos a más de un eliminado. Vamos, Ximenita. Vamos, Cotto. Cotto se va por el piso número nueve. Viene ok, Ximena. Pero hace algo el equipo verde, un error. De tranquilidad. Cotto con toda la calma del mundo tratando de concluir. Creo que no le hace bien. Y se necesita mirar al otro lado. Preocuparse mejor por lo que está haciendo. ¿En qué piso va Cotto, Suso? No, sí, ya no entiendo. Sí, sí, a ver, chicos, si les han dado un orden, repeten ese orden. Si les han dado un orden, repeten ese orden. Hay tres participantes del verde, tres participantes del rojo. No me pongan a Andrea en esta competencia, por favor. Porque en esta competencia el rojo está repitiendo dos veces Paloma. Uno, Ximena, lo ha hecho. Bueno, producción ya lo decidió por algún motivo. Así que cumplan. Esto lo decide producción. Cumplan con la indicación de Diana. Si se les ha dado una lista, si se les ha dado un orden, cumplan. ¿Cómo es? Si le toca a Andrea, tiene que continuar Andrea. Todos tienen la misma capacidad de armar esto. No sé cuál es el problema. Uy, se le cae de nuevo a Ximena. Otra vez. Vamos, chicos. Muchas de las indicaciones, Andrea. Por parte de Diana, la capitana de este equipo. A lo más borrado que a mí me decía, ¿por qué no repito yo? Si Diana repitió, aquí en Centro va a tener reclamo que hacer en esta ocasión. La primera pieza que vas a poner es la central, ¿ok? Primero apoya la pieza sobre la escalera y pone la central. La explicación de Diana Sánchez. Ya me lo repito. Primero apoya la escalera como es más cómodo para ti. Dos, cuatro, seis, ocho, nueve. Se va por el piso número 10. Si no lo hace bien, podría terminar. Quiero en el piso. No, 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 no. Sí, no es el momento. Sí, no es el momento. De verdad, podría terminar. Cuidado. Ay, Dios santo, cuidado. El estrés que se está viviendo en este momento. Y lo que pasa es que creo que hay que confiarse en una competencia y pensar que no todos los participantes van a participar de la competencia. Sí, pues. Estar preparado para cualquiera de las cosas. Estar en combate no es sencillo. Si vienes débil, te haces fuerte. Dios mío. Sí, sí. Y lo quiero. Hoy has venido, pero inspiradísimo. Sí, es. No, no, no. Está bien, bueno. Oh, Dios. Vamos, y venita. Se va por el piso número 3 nuevamente. ¿Ves? Va a Andrea San Martín, que me imagino que le está rezando su apellido, ¿por qué? Sí. Por el piso número 10, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, ocho, ocho, nueve. Piso número 10. Se lo va haciendo muy bien hasta el momento. No me lo aprecian ninguno de los combatientes, chicos. Porque desde esa altura, tranquilamente podría tocar el piso. Bien, bien. Bien. Bien, Andrea. Muy bien, Andrea. Ahora tiene que bajar. Le pide en calma, que no se desespere. Tiene que tocar la campana. Campanazo para el equipo verde. Ahora sale Yenco. Ay, ay, ay. Último piso para el equipo verde. A ver. Vamos a ver qué es lo que pasa. En esta oportunidad, muy importante lo que suceda. Bien es cierto, Yenco tuvo malas experiencias en el armado de vasos. Creo que estuvo entrenando mucho tiempo y superó ese trauma que era para él, el armado de vasos. Este es un panorama. Después no te piques, ¿ah? Después no te piques, ¿ah? Es que te le dice Yenco. ¿Qué es eso? Es que decía a Paloma. A Paloma le dice después no te piques. Ya, 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 ya. Le dice Paloma. Problemas. Problemas maritales. Más tarde le va a dormir en el sofá. Los andes con un cachetadón marcado en la cara. Yenco por el piso número 11. Vamos, chicos. Conciéndanse. Vamos, chicos. Son miradas que matan, ¿ah? Miradas que matan. Público le grita a Paloma. Paloma distrae a Yenco. Qué difícil, ¿ah? Muy bien lo está haciendo Yenco. Muy bien, Ximenita. Mal está dicho. Esta es la responsabilidad. Y como lo habíamos dicho, estas competencias son las que te marcan en las pruebas, en el día a día, en una temporada también. De profundo. Gracias. Y en Cobaja, no sé, para ver la inclinación, me imagino, de la torre. Lo que pasa es que he estado leyendo el libro Yo puedo, sé que puedo. A ver. Y decir lo que pasa. Unos minutos, ya viene el equipazo y el deportivo. O sea, no. Uy. La parte final de la torre, ahora lo que tiene que hacer Yenco es bajar y despacito, ¿no? Y muy despacio tocar la campana. Porque a veces un simple eco y es como que se caiga todo. Es cómodo bajarse de esa manera. Es cómodo. Viene entonces ¡Aparazo! Y Luz, Yenco le saca Cachita a Paloma Fiusa. Y Lorenco, no te recomiendo que hagas eso. Te va a golpear. Porque Paloma te va a golpear. Y le saca Cachita. Muy bien. El equipo verde entonces tiene la oportunidad de salvar a un participante más que me imagino será de su equipo.